Hola, ¿cómo están? Soy Erika Saba y en esta ocasión me dirijo a ti y a todas las personas, instituciones y empresas que han demostrado su gran interés en el bienestar de nuestro querido México y de toda su gente. Hoy por eso te quiero invitar a sumarte al Fondo Despensa MX. ¿No lo has escuchado? Bueno, pues como todos sabemos, la pandemia que estamos viviendo en estos momentos ha dejado sin ingresos a millones de personas en este país y tu ayuda ahora es muy, muy necesaria para poder lograr esta gran iniciativa con un apoyo quincenal de 500 pesos para adquirir productos de canasta básica. CEMEFI y su red nacional de miembros tuvieron esta gran iniciativa y van a elegir a 10 mil familias de todo México para ofrecerles esta ayuda quincenal durante varios meses continuos, creo importante. Yo sé que tú has ayudado de muchas maneras, pero en esta ocasión te quiero invitar a que entres al sitio despensamx.cemefi.org y te enteres un poquito más. Es una gran, gran iniciativa. Ayudemos a los que más nos necesitan y como siempre yo les mando muchos besos y sé que vamos a salir adelante, todos juntos y ayudándonos entre nosotros. Muchísimas gracias.